Música Traigo la chori, fumando mari, moviendo el booty con este flow Ando bien hard y vi que en tu histori, te hacen el mismo party que yo No vienes sola, tampoco yo, eres felona, yo soy felon Toda la chola que me reacciona y baila mis rolas en el tiktok Ingale que buena chinga, le andaba rimándole cuando era de mi ganado Báilale, muevele, zumba, alegraba, le pósale con el culito parado Le dije unas chupaditas ok, dijo que si, en la cara o en la boca donde tu quieras papis Esta noche solo vine para complacerte a ti, solo pide lo que quieras por el tiempo que este aquí Parece mas que bien mujer, ahora quítate la taja y vamos a coger Me dijiste que te tienes que como a las 6, alcanza a vosotros que no hay tiempo que perder Vamos a ver Todas las shorty shortys andan de party en party Moviendo el booty, fumando mar y mar Pa papi, escúbeme la mini, me pongo muy caliente si me ves moviendo el booty, booty Pa papi, yo se ve lo que quieres, muchas te lo mueven y tu quieres esta shorty shorty Se ve que tu tienes la intención de pegarme un culiadón y si no es en el pistón no No hay pecs, ya miré a tu mujer y sabes que también con las morras me prendo Saco lo maniacona cuando me pega la molly, hoy pongo mas corny si me grabas para el only No hay quien se resista cuando lo mueve la Kelly Mi culicto natural otra vez se fue de trendy Dile a quien soporta y me saludan a Carelli Que chulada, así como me gustan sin vergüenza y alocada No recuerdo su nombre, solo su cuerpo y su cara Y luego juntos en el cuarto haciendo muchas cochinadas Su culito y sus tetitas naturales, que belleza Chilo que necesito, un camión lleno de cura de esas Un camión lleno de cura de esas Un camión lleno de cura de esas Todas las shorty shortys andan de party en party Moviendo el booty, fumando mar y mar Todas las shorty shortys andan de party en party Moviendo el booty, fumando mar y mar Su pretendiente ni la divierte, se ven caliente que no es felón Ella es candente y vive sonriente mientras le avienta en su cogidón Se mira alegre, yo creo que no Anda contenta, yo veo que no Esa coqueta ocupa la meta toda completa en su corazón Creo que el amigo ni se la ha cogido O es muy aburrido porque yo la miro y no ha sonreído Por ningún motivo desde que nos vimos cuando ella llegó Pa' las ninfomanas el garañón Pa' las rufianas viejo bribón Pa' las gatas en gato usador Pero pa' ti soy el pinche pelón Con tu bombón metido en la mente Que buena suerte volver a tu parte Sinceramente vine a decirte Yo solo quiero verte sonrierte Y ella bien bichis, bichis Parando nalga y parando chichi Baila bien bichis, bichis Tomando moli con agua frichis Y ella bien bichis, bichis Parando nalga y parando chichi Baila bien bichis, bichis Tomando moli con agua frichis Todas las chorichoris Andan del party en party Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Todas las chorichoris Andan del party en party Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari